Vamos a hacer una prueba de desempeño de Linux Debian 11 en el computador Pentium 4. Así que empezamos prendiendo el computador. Empezamos prendiendo el computador. Perfecto, ya previamente habíamos hecho una prueba de este mismo computador o una prueba en este mismo computador con Devon 4 Quimera. Aquí tenemos entonces el menú group. Y vamos a empezar a partir de ahora con un cronómetro con Debian 11, GNU Debian 11, 3, 2, 1, Enter. Entonces va a arrancar Linux Debian 11.6 con un entorno de escritorio XFCE. ¿Así es? Las letras. ¿Sí? Como hablas de duro. ¿Muy duro? Hablas muy duro y está bien cerca. Entonces no hablas tan duro. Así como hablas. Y aquí vamos a arrancar o voy a empezar con el display manager. Y aquí vamos a empezar entonces con el display manager. Que debe ser la IDM. Porque así puede escuchar. Ahí. Más bajito. Listo. Porque ya no puedo dormir ahorita. Ok. Y aquí entonces tenemos el display manager. Que es la IDM. Por defecto en Debian tenemos que ingresar tanto el usuario como la contraseña. Así que va a ser... Usuario Linux en casa y la contraseña. Y damos Enter para iniciar la sesión. Y tenemos que iniciar sesión con el entorno de escritorio XFCE. Aquí ya tenemos el entorno de escritorio. Y voy a abrir un emulador de terminal. ¿Qué pasó mi cielo? ¿Qué tienes amor? Nada. Entonces. ¿Tienes frío? No. ¿Tienes frío amor? No, solo es hacer algo para... Así. Ok. Entonces vamos a dar un nuevo fetch. Tengo Debian GNU Linux 11 Bullseye y 686 32 bits. En el computador Pavilion ZB5000. Un kernel 5.10.0-20 686 PAE. Tenemos 1316 paquetes de PKG. El entorno de escritorio XFCE. El entorno de escritorio es XFCE. Y tenemos un procesador Intel Pentium 4 de 2.8 gigas. Un solo núcleo y 872 megas. Y se están usando en este momento 248 megas. Si doy el comando free-h me dice 244 megas. Y si aquí doy un df-h estamos utilizando 3.3 gigas de espacio en disco. Y ahora vamos a dar un H-top. Perfecto el H-top. Tenemos la CPU al 5.3%. 4.6. 247 megas de RAM. Y ahora voy a lanzar así como está. Voy a lanzar Firefox. Firefox. Internet. Firefox. Ya había hecho esta prueba en el mismo computador. Instalando o al que le instalé D1 Linux. La versión 4.0 de nombre clave Quimera. Y también empecé a ejecutar los mismos comandos. Así que voy a hacer en su orden. A lanzar Firefox. Después abriré Google. Iré a la página de YouTube. Luego voy a lanzar un video o a ejecutar o a ejecutar un video de Blender Movie. Aquí ya está abriendo Firefox. De nuevo es la primera vez que abro Firefox en esta instalación. Dice todo empieza aquí. Esta sí está en español. Voy a cerrar el aviso de privacidad. Y aquí voy a darle Google. Y aquí voy a dejar que se buscara YouTube. ok y aquí voy a abrir youtube un saludo aquí ya está cargando la página principal de youtube ya volví hola mi cielo perfecto ya estamos en la página de youtube y aquí voy a buscar blender movie tears of the steel ok y voy a reproducir o a tratar de reproducir el corto tears of steel pues yo ya me la puse si pueden ver muestra ok ahí se está reproduciendo voy a subir el volumen un poquito bueno está bien entonces un poquito nada más ahí ya le subió hartísimo bueno le bajo muy poquito le bajo muy poquito venga más no así mira mira pues que tenemos que ver por ejemplo ahí ya se detuvo la ahí volvió otra vez el audio el video se está congelando ok y ahí se reproduce entonces entrecortado la película o el corto tears of steel de blender así que voy a salirme de youtube cuando me aparezca el mouse detengo y cierro firefox ok lo siguiente que hacía era abrir writer de libre office así que voy a abrir también writer de libre office abriendo writer de libre office el consumo de la cpu 47% 253 megas de ram la swap dice 120 megas le decimos que no queremos este consejo todos los días aceptar en ayuda le doy acerca de libre office tenemos libre office versión 7.0.4.2 aquí le voy a dar 44 de tamaño y aquí escribimos libre office en un Debian Linux 11.6 32 bits en un 21.4 y recuerdo que lo que hacíamos era dar imprimir pantalla y aquí le decimos toda la pantalla aceptar y le decimos abrir con GMP a ver si está programa de manipulación de imágenes GNU GMP así que en ese momento se está abriendo el GMP y nos va a mostrar el pantallazo de esto que escribimos de libre office libre office libre office si es para escribir cartas aquí estamos haciendo el video de libre office como se llame libre office office libre office como se llame como se llame y aquí está abriendo GMP así que muestra más florecillas ahí que cantan ahí aquí con GMP puedes hacer flores puedes hacer imágenes amor si sabías a ver yo quiero hacer imágenes ok entonces aquí ya apareció y vamos a dejarlo al 50% y podemos escribir un texto aquí podemos escribir GMP y lo dejamos a 150 de tamaño por ejemplo o 250 centrado perfecto podemos guardar este archivo perfecto y ahora vamos a exportarlo como PNG exportar lo exportamos documentos y le damos a exportar perfecto aquí este de aquí el archivo de libre office también lo podemos guardar está todo en mayúsculas ok lo siguiente que hacíamos era abrir Synaptic vamos a buscar el gestor de paquete Synaptic tenemos a la vez y aquí escribimos la clave creo que la escribí mal ahora sí el gestor de paquete Synaptic de nuevo es la primera vez que lo abro le doy cerrar aquí le doy un recargar que equivaldría al sudo apt update y aquí desde Synaptic entonces vamos a buscar Terminator Terminator estoy buscando Terminator que es otro emulador de Terminal perfecto amor es que como practique mucho así que gracias gracias por los apuntos gracias chau esa no la sabía ¿qué qué? no sabía que sabías eso pues yo me la aprendí gracias gracias a todos ok e instalamos entonces Terminator estamos instalando entonces el emulador de Terminator utilizando Synaptic que es el gestor de paquetes en este momento por ejemplo tenemos 33% de uso de la CPU la memoria RAM en 431 megas la swap en 175 megas aquí ya terminó cerramos entonces Synaptic close cerramos Synaptic y voy a buscar el emulador de Terminal debe estar por aquí Terminator perfecto aquí le doy agrando también doy un Neo Fetch aquí tenemos entonces el emulador Terminator con la misma información un Free-H y estamos usando 381 megas de memoria RAM y 174 megas de swap perfecto y con esto creería que completamos los mismos pasos que hicimos cuando hicimos la prueba de Devon Linux en este mismo portátil entonces podríamos empezar a cerrar todo daríamos aquí un Exit aquí tenemos 7.5 de CPU 374 megas de RAM 174 de la swap cerramos por aquí cerramos LibreOffice también LibreOffice y este también lo cerramos vamos a salir y vamos a apagar el computador para terminar salir de la sesión y damos apagar si amor yo no me acordaste de esta que se alumbra ay mi cielo eso no me acordaba estaba justo aquí no sabíamos bueno esta es una linterna como ven aquí ok ok ya está apagándose el computador cuando termine todo el ruido el ruido de los ventiladores diríamos oficialmente que apagamos aún se escucha perfecto terminamos entonces con esta prueba de Linux Debian 11.6 Bullseye instalada o haciendo la prueba en nuestro computador portátil Pentium 4 que es del año 2004-2005 y la podemos entonces o la pueden comparar con la prueba que se hizo de Linux Debian en este mismo portátil seguiría entonces hacer alguna otra instalación de otra distribución ligera tal vez Body Linux o Locos por Linux o el que ustedes digan no sé cuál quieren que probemos en este computador hasta que justo hasta que se dañe bueno ya nos vamos a despedir así que chao nos vemos muy pronto en un siguiente video chao que les vaya bien chao chao Gracias.